Hola, aquí Luis en la Universidad de Duke, en la Catedral de Duke, que es la catedral aquí, me parece en toda Carolina del Norte, que más se asemeja a las catedrales europeas. Incluso adentro las columnas me hicieron acordar a algunas catedrales, iglesias que vi en España. Está muy bien hecha, por supuesto no tiene la misma antigüedad que aquellas de España. Esta es la primera vez que voy a una misa en la universidad donde están más que nada estudiantes. Es la mañana del 4 de diciembre y quiero compartir con ustedes lo que me pareció, las cosas que vi estando por primera vez en una misa para estudiantes, más que nada. No eran los únicos que estaban, habían otras personas, pero por lo general eran estudiantes. Lo primero que noté fue que tenían realmente un muy buen grupo musical, unas 15 personas, todos jóvenes, en sus 20, no sé, yo diría de 23 para abajo, entre 18 y 23. 15 músicos con un director, violín, percusión, había también instrumentos de viento, había instrumentos de cuerdas, el piano que estaba el director. Me gustó que el director, después de ensayar y antes de ensayar y antes de la misa, rezó. Y eso está bueno porque yo ayudo, por ejemplo, en una iglesia a la que voy a ir ahora, donde me bauticé y toco ahí en el grupo. Y eso no lo hacemos y estaría bueno hacerlo. Luego, la decoración, esta es la capilla, no la catedral central, tiene un dejo muy protestante. Este país es más que nada protestante. Digamos, si hablamos de religiones, porque yo creo que más que nada es cualquier otra cosa menos cristiandad. La cristiandad es, digamos, la mezcla que se hace en estos tiempos de tipo buffet, ¿no? Bueno, un poco de budismo, un poco de, no sé, hinduismo, un poco de lo que yo quiero y eso es lo que es mi religión. Tomo un poco de cristianismo. Bueno, yo creo que esa es la más popular, que es, yo que sé que sería un paganismo, un ateísmo renegado, no sé cómo llamarlo, como sea. Pero dentro de la religión cristiana, los protestantes tienen una mayoría histórica. Tal vez sea por eso que esa capilla no tiene ninguna imagen, salvo una al costado de Cristo. Es notable eso, ¿no? Luego, también voy a mencionar algo que voy a poner en un video cortito. Que enfrente se estaba celebrando misa, digamos, a la catedral principal. Pero cuando yo fui a preguntar, digo, ¿qué denominación está aquí, no? Y le pregunté a alguien que tenía un hábito, nunca vi una cosa así, algo celeste, como una túnica celeste, había tres o cuatro. Digo, ¿y esto qué es? Le pregunté, ¿esto va a ser una misa católica? No, dice es de all denominations, todas las denominaciones religiosas, ¿no? cristianas. Y las enumeró, dijo, de la iglesia metódica, protestante, presbisteriana, un poco de todo, sin rechazar ninguna. Y yo me quedé pensando, sí, pero la católica, no. Digamos, estamos igual que en el tiempo pre-constantino, que es, aceptamos todas las religiones, como hacían los romanos. Dejaban tranquilos a los pueblos que hagan su propia religión. Incluso ellos iban incorporando dioses de otros pueblos, de griegos, el más notable del caso, ¿no? Qué lindo este árbol, ¿no? Es un Japanese maple. Bueno. Y tomaban todo, incluso hay dioses egipcios que están ahí, metidos. Vos vas a Roma, o estudias un poco, no hace falta ir ahí. Y te das cuenta que, sí, están incorporando dioses del oriente, van incorporando. Entonces, cuando viene Constantino, digamos, la libertad de cultos, lo que significó cuando Constantino permite el cristianismo, y es la primera, llamemos la ley de libertad de cultos, lo que dice no es, bueno, pueden practicar todas las religiones, porque todas se practicaban, lo que está diciendo es, se acaba la persecución de cristianos. Esa fue la libertad de cultos, verdadera. Porque lo que había era paganismo, todo vale, pero al cristianismo no, al cristianismo lo perseguimos. Bueno, los cristianos eran los católicos de ahora. Claro, un protestante me va a discutir esto, pero no tiene razón, como sea. La cuestión es que, ahora, sucede algo parecido, es decir, estos están creando una nueva religión, y ya van cuantas, ¿no? Siguen multiplicándose en el protestantismo. Sí, todo vale, aceptamos todo, pero no los católicos. Los católicos están allá adorando en otra parte. Bueno, no hemos avanzado mucho, entonces. Bueno, vuelvo a esta misa, aquí entre campanas, lindo como la gente va saliendo de cual sea iglesia, me parece que es de la iglesia principal esta gente. Bueno, una misa para jóvenes universitarios acá, tenía que tener este detalle. En el prospecto, se decía, no pasamos la colecta, porque sabemos que los jóvenes no llevan, por lo general, dinero en efectivo, así que les pedimos que consideren su donación y dan una dirección de internet. Así que no pasaban colecta. Después las ropas, digamos, los universitarios, los jóvenes, es todo mucho más informal. Y ahí viene también otra cosa, que los que están dando la hostia acá en Estados Unidos, en las iglesias se ve mucho, creo que en todas partes que yo he ido, salvo donde se hace la misa en latín, la misa tradicional. El cura, esto creo que es post-pandemia, reparte a otros las hostias, que se los da también una copa, y entonces hay varios asistentes que están dando la hostia. Creo que hay un procedimiento que siguen para estar haciendo ese trabajo, no sé cuál será. Para mí es inaceptable, es totalmente inaceptable. El cuerpo de Cristo es dado por, en corpus Christi, por el cura, sus manos consagradas, no por este que me abrió la puerta en la iglesia, que lo vi yendo al baño, volviendo, no sé, uno cualquiera, puede ser yo, puede ser cualquier otro, que está después ahí dándome el cuerpo de Cristo, no lo puedo hacer. Yo no puedo aceptar eso. Bueno, ¿qué sucede? Yo voy siempre al cura y de rodillas. En este caso se agrava un poco porque cuando ves a los asistentes, por lo menos en la iglesia en la que yo voy, viste gente que se ve que se lo tomó en serio, se vistió bien, pulcramente, y está ahí tomado en serio, ¿no? Acá es un chico de playerita, con pelos rastafari, que camina así, te la da como así, acá tenés, ¿no? Perdón, ahí estoy siendo injusto, no sé si es con desprecio, pero bueno, las maneras de un joven son, yo qué sé, parecen más espontáneas, menos formales, un poco más casual todo, ¿no? Y eso nos ayuda, para mí es una imagen muy fuerte, ¿no? Ver a chicos ahí vestidos así, informal, porque de ahí, como están vestidos, parecía que iban a un recital, ¿no? Y que te están dando el cuerpo de Cristo, es como, esa parte es demasiado. Me gustó mucho la humilía del cura, me pareció muy bien, están muy bien organizados. También, otro detalle, que todos los músicos no tienen papeles, no tienen partituras, tienen una tablet, todos están con una tablet. Debe ser provista, me imagino, porque era la misma, por la misma universidad, pero ya papel no se ve. Y, bueno, digamos, ese es el contexto, el entorno, lo que vi ahí, y agradezco haber venido acá, me gustó mucho la humilía, me gusta saber que esto está acá, disponible, cerca de casa, es la más cerca ahora que veo. Y también, el horario también dice algo, esta debe ser la iglesia que tiene más confesiones, más horarios de confesiones. En general, las iglesias de aquí tienen un día, o dos, supongamos, por lo general el sábado, y por una hora. Bueno, acá es miércoles de 8 a 9 de la noche, jueves de 4 a 5, los domingos de 10 a 11, y después los domingos también de 7 a 8 casi, en la noche. En fin, son 1, 2, 3, 4, 4 veces a la semana. Y yo lo pienso y digo, bueno, puede ser, ¿no? Porque para los más jóvenes por ahí, qué sé yo, hay cosas que cuestan más, ¿no? Todo es más nuevo. A mí también me cuestan, ¿no? Pero me imagino que el más joven necesitaría más dirección, muchas más confesiones. En fin, ese sería un tema para otro video. Y bueno, este es el video que hice. Hace mucho que no hago videos, desde que volví de Roma, un amigo, no ya del canal, ya es un amigo fuera del canal, que es lo que me gusta, me dice, te quedaste seco después de Roma, porque no he colgado nada. No, es que seco, al contrario, me quedé inundado de... de maravilla y con poco tiempo para compaginar algún video. Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo tengo ahí en la mente. Tal vez lo que tenga que hacer es ponerme a hacerlo, nada más, hablar así como hablo, me tomo unos mates y hacerlo lo más sencillo posible. Hay tanto que compartir de Roma. Luego me estoy yendo, Dios mediante, a México, a la celebración de la Virgen de Guadalupe, el fin de semana que viene, y a ver unos amigos muy queridos, sobre todo eso, esas dos cosas. Y después para Argentina, que hace mucho que no voy. Bueno, así que también, se imaginan, tengo una vida, tengo cosas que preparar, tengo trabajo, por supuesto, y a veces me queda poco tiempo. Pero bueno, les quiero mandar un saludo muy grande, espero que estén bien, saluden por aquí, y que pasen un lindo domingo y una linda semana.